... Bienvenidos a Canal 7 de Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben que este es un programa de entrevistas en el que siempre traemos a personajes de interés. Hoy contamos con Alicia Marco, directora técnica de Psicotrade, a la que le damos las gracias por estar con nosotros y sobre todo, pues eso, rememorar algunas de las cosas que hemos colaborado y hemos hecho juntos y hoy vamos a poder hablar con ella de temas que probablemente interesen mucho a la gente. Habéis presentado un nuevo software o una fórmula para trabajar con gente con deficiencia de atención o autistas. A ver, hemos preparado una plataforma, bueno, en primer lugar, buenas tardes, Eduardo, gracias también, es un placer hablar aquí contigo, mantener esta conversación, y hemos elaborado lo que es una plataforma de atención a alteraciones del neurodesarrollo. Quiero decir que he pensado para unas actividades, sobre todo por un contexto para niños con TEA, con trastorno del espectro autista, pero que abarca a otras alteraciones del neurodesarrollo y hoy se puede utilizar para todo tipo de dificultad de atención, problemas de conducta, dificultades de aprendizaje. Tú eres la fundadora de Psicotrade. ¿Cuántos años lleváis funcionando? A ver, Psicotrade como tal, como empresa registrada, está desde 2007. La experiencia mía, que viene ya de centros, de otro centro anterior, es desde el 2001. Vengo trabajando en el campo este, concretamente, de las alteraciones del neurodesarrollo. ¿Fundamentalmente autismo o alteraciones que no llegan a autismo de problemas de atención? Fundamentalmente 0-6 años, con todo lo que se engloba ahí, y muchas veces los diagnósticos en ese momento no están claros. Son niños con unas necesidades especiales y que pueden determinar. En un momento dado, hemos tenido una especialización y tenemos un gran cuadro de profesionales que han recibido toda la formación específica para el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Y ahí estamos. Esto es una cosa que hace años, probablemente cuando nosotros estudiábamos, los padres no le prestaban demasiada atención a todas estas cuestiones, o no muchas, ¿no? A ver, es una cosa que había como más concepto, o del niño normal y del niño con discapacidad. Entonces, esto se ha visto que es una línea continua, entonces que no hay grado 0 o grado 10. Entonces, que a partir de ahí, pues hay una serie de disfunciones, una serie de dificultades. Yo también creo que la evolución actual, que la sociedad actual, los niveles de competencia, donde nos fijamos, qué objetivos tenemos, pues hace que veamos antes al diferente. Es decir, aquel que no cumple las expectativas que el medio busca, pues enseguida decimos, uy, este. Y eso no pasaba antes. Entonces, antes muchos niños, los 0 o 6 años, por ejemplo, no estaban ni escolarizados, pero si estaban, pues tampoco, no es que no le diera importancia a los padres. Yo creo que siempre el padre le ha tenido que dar importancia. Pero sí que es verdad que estaban menos encajonados, menos etiquetados. ¿Tú crees que ahora la etiqueta, por lo menos, va puesta en el niño en función del diagnóstico? Si no tiene un diagnóstico, pues lógicamente es más difícil. Y si no tiene un diagnóstico, es más difícil de tratar, claro. Claro. A ver, la etiqueta tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, decir sí a la etiqueta o no a la etiqueta, yo creo que estamos delante de casos individuales y de historias individuales. En ocasiones, lo que hay que determinar es las necesidades y el nivel de competencias de cada sujeto. Una evaluación adecuada para determinar las necesidades, qué puntos fuertes y qué puntos están por debajo de lo esperado para saber su nivel de competencias. Si eso nos da una etiqueta que está clara, nos ayuda sobre todo a su pronóstico y a su futuro. Si no nos la da, trabajaremos en función de esas necesidades. Entonces, ni la etiqueta sí, ni la etiqueta no. Probablemente, Alicia, la educación, tal y como está conceptuada en España, ayuda poco a que algunas de estas cuestiones, no digo ni que sea buena ni que sea mala, sino simplemente que hace que haya muchos chavales que se quedan por el camino. Sí. Por cómo está diseñada. Sí, porque en muchas ocasiones tenemos el concepto de lo que es el desarrollo normal y no somos capaces de darnos cuenta de esas diferencias o esas diferencias no son atendidas. Entonces, muchos de estos niños se pierden en el camino, lo que tú dices, Eduardo. Si hubieran en la primera, los 0,6 años son fundamentales. El cerebro es plástico y es plástico prácticamente toda la vida, pero está claro, los estudios científicos nos dicen que a menor edad mayor poder de trabajo sobre ese cerebro. Es decir, con daño cerebral, se sufre un ictus con 40 años y hay un trabajo a hacer y en ese cerebro podemos modificar. Pero contra más pequeño tengamos al niño, es más importante. Entonces, esa es la necesidad. Y después de muchos años de dedicarme a lo que es la educación del niño, porque yo he pasado durante 18 años, he trabajado con el desarrollo normal, con lo que ver el desarrollo diferente me cuesta menos. Lo que detecto, lo que es necesario, es darle a cada persona lo que necesita. Pero sobre todo, es muy importante el trabajo en las primeras edades y con las familias. Eso es la idea fundamental. Y de ahí parte el concepto de atención temprana real. Porque atención temprana no es coger a un niño y tenerlo 45 minutos sentado en una silla y dándole unas instrucciones. Atención temprana es una atención global a ese niño y a sus necesidades y a ese contexto. Y así concebimos desde Psicotrade la atención temprana. ¿Cómo nace el proyecto Smartia y exactamente qué consiste? El proyecto Smartia surge de la inquietud de un grupo de profesionales. De un grupo de profesionales que día tras día estamos trabajando con niños con alteraciones importantes, muy importantes diría yo, porque están afectando sobre todo a la comunicación, que es básica. Y entonces tenemos una serie de niños de trastorno de espectro de autista fundamentalmente que nos van enseñando. Y a pesar de que tengas una formación, hayas hecho un máster, hayas visto un curso, el que te enseña es el día a día y es el niño. Entonces, utilizamos unas técnicas, tenemos unos recursos, después de años de experiencia, y el grupo de profesionales vamos viendo qué nos iría gustando. ¿Y qué nos gustaría? Poder medir, poder facilitar a ese niño mejor el acceso a eso que vemos que le viene bien. ¿Y qué sucede? ¿Qué hemos visto? Hay dos grandes revoluciones en todos estos años que venimos trabajando con ellos. Mira, en Psicotrade, o desde que vengo atendiendo a estos niños, habrán pasado sobre 1.800 casos, dentro de lo que son las alteraciones del desarrollo. Es un número muy alto, te permite tener tipos, ver diferencias y demás. Hemos pasado más de 70 profesionales. En la actualidad somos treinta y tantos profesionales trabajando. Y echamos el cuento de la lechera. Posiblemente en aquel momento era el cuento de la lechera. Y dijimos, nos gustaría medir, nos gustaría poder facilitar. ¿Y cómo facilitamos? Te he dicho antes que en todos estos años hemos visto dos cosas muy significativas. Lo visual, las nuevas tecnologías y todo el tema del procesamiento de la información sensorial. Esas ayudas, estos niños, se tapan los oídos, giran las cosas, salen corriendo de las aglomeraciones. Son niños que no, niños y personas que tienen una dificultad muy importante para lo sensorial, para reproducir esa información que tú y yo, que en teoría tenemos un diagnóstico de normales y tenemos una conducta adecuada. Posiblemente haya personas que no podrían estar delante de estos focos. Y su conducta, y más en un niño, sería de huida, de romper esto, de pegarme cabezazos, de aletear, de saltar. Esa sería su conducta. Entonces, estos dos descubrimientos nos dijeron, ¿qué nos gustaría? Son niños que se ponen delante de un ordenador. Hoy mismo, Eduardo, he visto un niño con 26 meses que no dice ni una palabra, que solo chilla, que prácticamente no consigue nada y que maneja el tablet como tú quieras, porque el tablet le da una respuesta inmediata. Se aprende por evidencia y entonces las nuevas tecnologías, para ellos, es una gran ayuda. Son mucho más visuales que auditivos. ¿Ellos tienen la misma intuición que tenemos nosotros a la hora de manejar una tablet? Ellos aprenden mecánicamente, funcionan por intereses, se aprenden el recurso y no tienen ningún problema. Entonces, ¿la plataforma esta, que es una app también o algo? No, esta plataforma es un programa de entrenamiento global. Entonces, esta plataforma se basa en un principio de intervención de 360 grados. Incluye absolutamente a todo el entorno de este niño. Los médicos, los profesionales sanitarios, el entorno escolar y comunitario, la familia y el niño. Entonces, nosotros cogemos con esta plataforma y empezamos y, a través de un cuestionario base que recoge todo el nivel de competencias que este niño puede adquirir, lo rellenamos. Ha sido un cuestionario elaborado por más de ocho o nueve profesionales de diversas universidades, de todas las pruebas estándares, para saber qué es lo que le tenemos que pedir a un niño. Entonces, este cuestionario se rellena y nos da una línea base. Y nos dice dónde está el niño, con unas competencias, competencias sociales, competencias de comunicación, de lenguaje oral, de lenguaje comprensivo. Y, a partir de ahí, nos propone una intervención. Esta intervención la podemos llevar a cabo en la misma plataforma, con una serie de actividades que están preparadas. Entonces, yo propongo, estas actividades son visuales y... Están también incorporadas en el ordenador. Están todas dentro de la plataforma. Nosotros hemos desarrollado ahora dos muy completas. Estamos desarrollando más el equipo de desarrollo del proyecto, porque es un equipo muy amplio. Y ahora comentaré que esto es un proyecto que surge a través de un fondo del CEDETI, del Ministerio de Innovación, con la Universidad Politécnica de Valencia, que ese es el origen de este proyecto. Y con una empresa de nuevas tecnologías de desarrollo informático, que es Ayelen Solutions, de la provincia de Castellón. Es decir, es una plataforma, un producto totalmente valenciano y que está obteniendo, creemos, que muy buen crédito fuera, porque incluso el propio CEDETI nos está animando a continuar con él. Entonces, estamos viendo que es un... ¿Todavía no lo tenéis en APP? Sí, existe ya. En estos momentos ya se puede. O sea, que los chavales van a poder seguir trabajando en la tablet, que les llama tanto la atención para los ejercicios que tengan que hacer. Absolutamente todo. Entonces, nosotros, a partir del trabajo en la tablet, no solo nos permite trabajar con él, sino que nos permite medir el resultado, porque nos recoge los resultados y nos propone que tenemos que hacer. Entonces, uno de los grandes sueños que teníamos los profesionales de psicotrade era el poder medir. Muchas veces vemos adelantar a los niños, muchas veces vemos, pero nos cuesta saber objetivamente. Esto es uno de los grandes problemas que tiene, entre comillas, la psicología. Tú haces un análisis y está abajo, le das una medicación y ves el resultado de esa medicación. Pero eso en medicina no pasa tanto, en psicología no pasa tanto. Entonces, ves, el niño va mejor, pero ¿hasta cuánto es mejor? Y queríamos medir. Y esta plataforma eso nos lo permite. Pero no es solo eso que nos permite, sino que, aparte de todo, tiene más herramientas, que es un muro en donde absolutamente estamos coordinados todas las personas que estamos con el niño. Y nos permite que la familia sabe todo lo que hemos hecho. Sabe en qué momento está el niño, los resultados del niño. Pero no solo eso, permite trabajar lo mismo a la familia en casa. Con la diferencia de que la familia lo hace en modo de entrenamiento y prepara al niño. Y la familia puede proponer, así como el propio niño, el niño que tenga capacidad para proponer, puede proponer. Y será el terapeuta, el coordinador del programa, el que vaya modulando esas actividades y esos objetivos. Nosotros pensamos que es un gran avance por cuanto nos facilita el trabajo absolutamente a todos. A nosotros, a los profesionales, pero sobre todo a las familias. Para las familias está siendo, estamos en una fase, el producto lo presentamos en el mes de noviembre. Smartia se presentó en el congreso de TAPI el 15 de noviembre. Desde entonces aquí ya lo están probando unas 30 o 35 familias en nuestro centro. Ya está, actualmente tiene más de 500 licencias ya de diferentes profesionales que lo están probando y estamos en esa fase de prueba para obtener resultados. Es una plataforma que es vía web en la que tú te puedes registrar y actualmente es gratuita. Y luego va a tener un pequeño pago por uso. No vas a necesitar comprar nada, está absolutamente disponible para tablet, para PC y próximamente se está valorando el ver la posibilidad para Mac, que es la única para Apple. En el Apple Store. Alicia, normalmente cuando uno es padre y se encuentra con unas dificultades de estas características, me imagino que se le cae el mundo encima, no sabe qué hacer. La mayoría, como normalmente cuando van a vosotros, en muchos casos no tienen ni diagnóstico. Y entonces, ¿qué recomiendas tú a las familias, que al final siempre son los que tienen que achantar y echar un paso adelante para sacar el tema adelante? Pues, os voy a decir que la familia es el eje y es el centro y es donde hemos de... Las familias es un shock, pero para cualquiera, quiero decir, es que esto tiene que ser así. Mira, es una de las cosas... Yo llevo 19 años diagnosticando trastorno del espectro autista y me cuesta. Yo esta mañana, con este niño que te decía de 27 años, he salido verdaderamente afectada. Unos padres que han estado en más sitios, que llevan cuatro meses y que todo el mundo les ha dado el diagnóstico. Y es un caso claro y no. Y me decía, ¿pero usted está segura? ¿Qué? Es que nos han dicho que lo que usted diga. Y yo le decía a la mamá, sí, es que yo esa palabra no la quiero oír. A las familias, ante todo, mi máximo respeto y sobre todo el elogio porque nadie nos podemos poner en el lugar de una familia con un hijo así. Se rompe una expectativa de vida, una línea de vida. A partir de ahí, a esa familia hay que irle con tranquilidad. Hay que irle con realidad. No hay que levantarle falsas expectativas, pero hay que decirle lo que hay. ¿Por qué? Porque yo necesito con este niño ponerme a trabajar ya. Esa familia ahora no está en esa fase. Es una familia que está esperando, a lo mejor está buscando que alguien le diga, no tiene esto. Pero es necesario acompañarla en ese camino. Es necesario que yo creo que una de las cosas que mejor podría hacer la administración, que si quieres hablaremos de la administración y cómo está el tema de los que podemos decir muchas cosas, es una ventanilla única. Facilitarle ese tránsito. Y para eso, hoy en día, desgraciadamente, solo tenemos a otros padres, asociaciones de padres, otro padre que haya pasado por el mismo camino. Sí. Eso. Entonces, a esa familia hay que apoyarla. Respetarle el tiempo. El camino. Dar, saber qué es... Esto es como un proceso de duelo. Yo no lo quiero llamar duelo, porque es que para mí... Pero me refiero desde la situación en la que se encuentra. Es un proceso de duelo en el momento en el que se ha roto algo. Es que el otro día una mamá con un diagnóstico muy importante me llamaba por teléfono y me dice ha salido esto en la analítica y una de las discapacidades o de las alteraciones más significativas y me decía ¿Me estás diciendo que mi hija va a dejar de hablar? ¿Que mi hija va a dejar de andar? Lo que hablábamos de la etiqueta. Bueno, pues los casos con esta patología el noventa y tantos por ciento. Yo no le puedo decir a esta madre no te preocupes, vamos a ver qué pasará. Le tengo que decir vamos a trabajar y vamos a intentar pero la realidad es la realidad. Entonces, estamos en un tema... Por eso, la intervención tiene que ser sin paredes, Eduardo. No podemos coger a un niño y tenerlo una hora en un centro, dos días a la semana que es un modelo que nos han intentado implementar. Mira, cuando salió el programa de... Hay un programa en la Consellería, en la Comunidad Valenciana que es pionero a nivel nacional que es un programa para tratamientos de niños TEA. Surge un poco por la necesidad por el número de casos que está aumentando porque es otra de las cosas que la incidencia está subiendo de forma alarmante. Si antes hablábamos de uno cada doscientos niños, ciento sesenta actualmente los últimos datos y de la CDC que es la agencia más importante en Estados Unidos está hablando de uno cada ochenta. ¿Y por qué crees que ha crecido eso? No lo sé. Verdaderamente, Eduardo, no hay un criterio unánime a nivel profesional. Es verdad que el continuum del espectro autista es muy amplio y podemos hablar de personas con una grave discapacidad porque llevan asociado un retraso mental a personas ejecutivos, a personas... A lo mejor simplemente son disléxicos o... No, o disléxicos o que tienen un síndrome de Asperger... ¿Leve o...? No, no, un síndrome de Asperger importante, pero están dirigiendo un departamento en una universidad o incluso en un gobierno o incluso grandes compañías que tienen, se focalizan en su interés porque es una de las características que hacen, pero tienen su principal dificultad. Hay dos dificultades. Relacionarse. La sociocomunicación, la comunicación para compartir contigo, para saber qué tú esperas de mí. Sus dificultades para entender el mundo social. Sí. Y... Hay algunas series de televisión que tratan... Claro, últimamente, además, muchísimas. El sábado, la película de mi amigo Khan, que es un claro caso de síndrome de Asperger y que me ha llamado mucha gente esta película y es un caso claro. Y, por otra parte, un estilo de pensamiento. Las personas que están dentro de lo que son los trastornos de aspecto autista, el neurodesarrollo, son personas con una forma diferente de aprender. Es por ello que es muy importante que acotemos qué tenemos que hacer y qué tenemos que trabajar. Por eso, desde Psicotrade, estamos investigando, trabajando, proponiendo nuevas herramientas como el Smartia, que las vemos fundamentales, y promoviendo servicios. Acabamos de abrir una unidad de daño cerebral y atención temprana con esa perspectiva de atención global. Las familias entran, salen, las familias nos comunican. Una nos ha pedido, este sábado tengo esto, ¿podéis? Y eso es la forma en la que concebimos el equipo de profesionales de Psicotrade esto. Alicia, casi estamos acabando nuestro tiempo. La verdad es que es una maravilla el tenerte a ti y el que nos des un abanico menos amplio de lo que nos gustaría por el tiempo. pero sí que es importante saber que existe alguien que se llama Psicotrade que se dedica a trabajar fundamentalmente con problemas de atención hasta daño cerebral. Dice que trabajáis, ¿no? Sí, todo lo que abarca el neurodesarrollo. ¿Entre qué edades? ¿Cualquiera? Bien, sí, nosotros tenemos sobre todo la especialización es en los 0-6 años. Ahí quiero decir que es importantísimo. Ahí quiero decir que por favor, Eduardo, ayúdame. Queremos reivindicar más ayudas de la administración. No puede caer esto y con la que hay fuera por la coyuntura económica sobre las familias solo. Es necesario intervenir cuanto antes y cuanto mejor. ¿Qué me vas a decir que yo no sepa de eso? Ya lo sé. Cuanto antes y cuanto antes. Utilizando las nuevas tecnologías, utilizando eso que va a ser lo mejor porque eso ya contamos con evidencia sobre eso y sobre todo dando una respuesta global. Para eso necesitamos crear esos servicios, esas, atender a estos niños en sus necesidades porque con esas campañas de prevención cuanto antes, mira, a mí hay una cosa que me gusta mucho decirla. Es más barato intervenir que no intervenir. Eso, seguro. ¿Por qué? Gastos indirectos con gastos directos. Todo aquello que estamos trabajando hoy en día, ¿sabes la cantidad de niños? con TEA, por ejemplo, con casos de autismo que venían diciendo y que cuando yo empecé hace 16, 17 años, el 80% tenían retraso mental. Yo, hoy en día, no hay un, podemos decir por la experiencia de todos los días que no hay un 20% con retraso mental. ¿sabes la cantidad de niños que tenemos escolarizados en colegios ordinarios de la comunidad valenciana? Sí. Una anécdota te puedo explicar. Entró un papá muy asustado porque le habían dicho que su hijo tenía, podía tener un problema de comunicación y que podía ser algo de autismo y en la sala de espera se mezclan muchos, allí en psicotrafe, se mezcla mucha gente, somos muchos. Y cuando entro en el despacho uno pregunta, dice, ¿a que ustedes trabajan con autismo? Es que yo no he visto ninguno. Digo, usted ha visto autistas, pero, ¿qué es el concepto de autismo? El trastorno de espíritu autista es una forma de ser y una forma de procesar la información y de comprender. Tiene unas dificultades para unas cosas, es un desarrollo con picos y en función de su nivel cognitivo, como todas las personas en la vida, pues estamos o no estamos. A pesar de todo eso, y estamos ya despidiéndonos, has escogido una canción que es todo un himno a la esperanza, que es una canción de Joan Manuel Serrat que es Hoy puede ser un gran día, que me imagino que para vosotros y para los padres y para los niños que pasan por psicoterapia, todos los días son un gran día. Yo soy muy egoísta, Eduardo, yo estoy en esto porque cada día, para mí, a nivel personal además, es un aprendizaje, a mí me ha enseñado mucho todas las familias, todos los niños, y todos los días tienen que ser un gran día y yo, pues bueno, Joan Manuel Serrat, pues es Joan Manuel Serrat y su canción. Alicia, muchas gracias por estar con nosotros, es un placer el haberte tenido aquí y haberte escuchado. Cuando quieras. Y es un placer haberles tenido a ustedes aquí en la sintonía de Canal 7 Televalencia en Vis a Vis. Hasta muy pronto. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol y no dosifiques los placeres y puedes derrócharlos. Si la rutina te aplasta dile que ya basta, de mediocridad. Hoy puede ser un gran día date una oportunidad.